Amigos, estamos de mantenerles largos, estamos celebrando los 26 años de Premios ASPIT. ¿Quieren saber qué es lo que se califica? No solamente la creatividad y obviamente las mejores campañas de publicidad del sector farmacéutico. No se vayan, tengo un gran invitado. Mundo Ejecutivo presenta Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que están conmigo en este programa. La verdad es que es un placer saludarlos a todos ahí en casa. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de redes sociales de Grupo Mundo Ejecutivo que están aquí abajo. No olviden darle clic a la campanita para recibir más contenidos. Hoy tenemos obviamente nuestro siempre experto, gran invitado y obviamente que siempre me ayuda en los temas de salud, que es Héctor Salinas, que es el CEO de Sistemas Integrales. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Benja. Un placer nuevamente estar aquí en Mundo Marketing. Y pues con un tema que la verdad galardona lo mejor justamente en la creatividad farmacéutica. Pero para hablarnos al respecto, tenemos al organizador de estos 26 años, amigo, vamos, son premios que no cualquier persona puede cumplir. Es más, 26 años hablar simplemente de durar dentro de una empresa, de calificar campañas, de mejorar metodologías, de hacerlo ahora en formatos digitales. Además, un sector bastante complejo. O sea, si a mí no me galardonas me voy a enojar en cualquier tipo de sectores. Entonces, si yo no soy de los premiados, obviamente, ¿cuáles son las características, cuál es la metodología para decir, esta es la mejor campaña, esta es la mejor publicidad, esta es la que más impactó, este es el mejor médico? Además, siempre tienen grandes personajes en estos premios. La verdad es que Piso 51 en este año, en el mes de octubre, va a recibir por segunda ocasión, porque ya lo subieron el año pasado, a los mejores, bueno, y los únicos premios del sector farmacéutico. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos de recibir a Ángel Bosch Torrano, presidente de Premios Astrid. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y gracias por hablar un tema que me apasiona. Tú decías muy bien hace un momento, 26 años, diría casi la mayoría de nuestros oyentes o de tus oyentes no habían nacido, ¿no? Una gran parte, ¿no? Exacto, y además la evolución del sector farmacéutico, porque vamos, mucha gente, la verdad es que ahorita que estuvieron en casa, no subimos cómo actuar, no subimos cómo actuar, quiénes fueron los mejores, hubo un cambio en las campañas publicitarias, que ahora ya tiene que haber omnicanalidad y que tienes que estar presente en el e-commerce, y que ahora para dónde lo dirijo y dónde se encuentra esa gente, y la verdad es que los premios Astrid, hacer toda esta investigación, tiene que haber detrás una metodología. Evidentemente, y luego los premios siempre, ¿cómo se califican o por qué viven unos premios tantos años? Por la transparencia, esto es esencial. Como tú decías hace un momentito, todo el mundo discute por qué mi campaña no ha ganado, si es la mejor del mundo. Entonces tenemos los premios muy auditados, entonces dices, a ver, ¿por qué no ha ganado mi campaña? Te podemos decir cuántos jurados lo votaron, a qué horas lo votaron, cuántos puntos te dieron por tu campaña, y cuál es la diferencia en milidésimas de una campaña a otra. Entonces la transparencia es básico. La transparencia yo obviamente también, vamos a reconocerlo, el sector farmacéutico no es fácil. Todo el mundo es el mejor, esto te va a curar, este es el mejor para distribuir, este es el mejor para llevar, este es el, no sé, hablando ahora de medicinas alternativas, obviamente te presentan una cantidad de opciones y más en México. En México nos medicamos no por el mejor. Y aquí obviamente nuestro experto en el tema digital, tú lo viviste amigo y tú nos puedes explicar esa parte. En el tema del sector farmacéutico, ¿cómo está siendo la influencia? Porque en México, si tú te tomas algo, se lo recomiendas al otro y creen que tienen los mismos síntomas y se van recomendando. ¿Cómo los premios ASPI tienen que ver en toda esta calificación, en la influencia que tienen con la gente, cómo los galardonan, cómo los reconocen y qué otras categorías vamos a poder ver? Excelente, excelente tema, Angeli, te quito la palabra. Yo viviendo los premios, hace cerca de 10 años y me tardé 5 años en ganar mi primer premio ASPI, o sea, participaba pero no ganaba, ¿no? Que esto habla de una evolución. Yo te puedo decir que ahorita hay un auge importante en el sector salud y sobre todo una evolución también en los premios, que es un termómetro de lo que está pasando en la parte farmacéutica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay categorías muy seccionadas hacia el ámbito digital, omnicanal, podcast, inclusive cuestiones ya con influencers, que son influencers médicos, en este caso, ¿no? O sea, no influencers de lifestyle, justamente con la intención de profesionalizar la industria con la mejora en este punto tan delicado como es la salud y ya Ángel nos podrá decir a detalle, no quiero hablar de la metodología que durante años me parece la indicada de quiénes son los jurados, cómo él concentra a los jurados y cómo todos los que participamos somos parte de este premio para que justamente sea más transparente y se galardone lo mejor, ¿no? O sea, que eso es algo muy importante. Entonces, Benja, realmente enfatizar mucho que realmente los premios ASPID después de dos años estar en pausa regresan y regresan justamente con campañas que van a ver muchísima amplificación en el ámbito digital. Medir, medir y entregar testigos. No se llama solo en temas cualitativos. Y ahí quiero regresar contigo, Ángel, porque tú me hablabas de un tema, Benjamín, no son solo cuáles, son cuantis. Cuántis, sí. ¿Cuánta gente? ¿Cómo lo hicieron? Y obviamente la metodología debe haber cambiado en el tema, bueno, con la implementación ahora de herramientas digitales. ¿Cómo haces este tema de selección de jurado? ¿Cuántas personas participan? Muy bien. Hacemos una convocatoria abierta y participan desde agencias de publicidad, creativos y los propios gerentes de laboratorios. Entonces, ellos mandan su historial profesional y el comité de los premios elige a los mejores. Pero entre estos mejores, te puedo decir que este año tenemos el jurado más numeroso de Latinoamérica. Tenemos 40 personas en el jurado de los ASPID para evaluar todas las categorías, pero hay muy céntricas. Tenemos el premio Meta, por ejemplo, que mide la eficacia de una campaña, el retorno de inversión de una campaña. Tenemos campañas que solamente van dirigidas a médicos. Tenemos campañas que van dirigidas al público general y tenemos algunas campañas de autocuidado, ¿no? Pero todo bajo un sinónimo muy que es la ética. La ética que rigen las agencias de publicidad, la ética que rigen los laboratorios. Entonces, las campañas tienen que tener un nivel de ética muy grande. Y todas las campañas tienen que haber sido aprobadas por COFEPRIS. Oye, pero es todo un reto, amigo. Te voy a decir por qué es un reto. Lo que decíamos, uno va a decir que es mejor que el otro. Sí, claro. En ese tema, ¿cómo llegan estas decisiones? Muy bien. Por ejemplo, nos organizamos los premios y luego se designa un jurado. El jurado, que nos vamos a reunir próximamente, elige al presidente del jurado. Entonces, el jurado y el presidente del jurado son los que realmente conceden los premios. Ellos reciben una contraseña y votan las campañas. Algunas físicas y otras campañas digitales las votan vía online, ¿no? Y entonces todo va auditado, el premio, y automáticamente deciden las campañas ganadoras. Pero hay campañas que ganan por una décima. A mejor sistema, Héctor ha presentado una campaña y no ha ganado por una décima. Y entonces, oye, ¿cómo es posible que no? El demostrar, efectivamente, quién votó, qué jurados votaron, qué horas votaron, cuántos puntos dieron a su campaña, ¿no? Para ser la mejor campaña ganadora. En total somos como 40 categorías y algunas están orientadas en patologías. Una parte de los premios muy importante son los programas de prescripción, donde realmente la industria invierte muchísimo, ¿no? Y hablabas de las medicinas alternativas, no tienen espacio en los ASMIT, solo los productos éticos. No hay ningún laboratorio full que pueda participar en los premios, están vetados absolutamente. Solo la industria regularizada, como tampoco pueden partir para agencias que no tengan todos los requisitos necesarios de una agencia de publicidad. O sea, que el requisito es un poco estricto, también medido por la propia exigencia de la ética que lleva la industria, ¿no? ¿Para cuántas personas es el evento, obviamente, aquí en octubre? Porque además también me imagino que los boletos son acotados, no pueden... No, y cuestan. Sí, por eso te digo, no, cuestan, pero vale la pena. Imagínate si me vas a mostrar quiénes son las categorías, cuáles fueron las campañas. También ver ese ejemplo y esa excelencia en las campañas y en la medición te ayuda mucho para que tu empresa llegue al siguiente nivel. Y lo que decías, poder participar y ser parte de ASPID. Porque es una lluvia de ideas impresionantes. O sea, no vas a ver, en nuestra web de premios ASPID, es el acervo más importante del mundo en campañas de publicidad. ¿Y sabes qué es networking, Ángel? Perdón que interrumpa. El networking es muy importante porque están los laboratorios, están las agencias, están autoridades, están personajes de la industria y eso la verdad es que realmente te invita a participar, a ser parte de este ecosistema de salud en el cual año tras año se vuelve ya más que una tradición, un emblema a medir cómo estás en nivel creativo, en cuestión de alcance digital e innovación. Y para recalcar también algo importante, Ángel, el factor social. Que eso no hay que dejarlo de lado porque siempre hay ONGs participando dentro del certamen. Y esto la verdad es que es un momento bastante romántico, agudo, inclusive que nos hace concientizar sobre temas o patologías raras, bastante agudas, en las cuales muchas veces no hay acceso al mismo. Y ahí, quieras o no, también la emoción que detona creatividad ayuda mucho a establecer patrones que para el siguiente año, pues seguramente serán temas de conversación sobre la mesa. Sí, este año, y es una oportunidad para las ONGs que tienen que ver con salud, este año ganó una ONG de hebra, no sé si sabes qué es la hebra. No, 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 cuéntanos. Es una enfermedad autoinmune terrible, ¿no? No puedes tener nada encima, ningún sábana, ninguna camisa, absolutamente nada. O sea, es una enfermedad terrible, todo el día vas envuelto, ¿no? Es algo terrible. Y eso hace conciencia a lo que dice Héctor, porque en la industria, pues como son enfermedades huérfanas, tampoco las conoce mucho, y entonces la propia industria dice, pues te voy a apoyar, te voy a realizar una campaña, te voy a hacer un donativo, o sea, da a conocer a estas ONGs que son tan importantes, ¿no? O sea, que está abierto, sí. Bueno, obviamente para el público en general va a ser difícil, porque obviamente es parte. Sí, no, no tiene sentido. Pero además los invitados que has tenido, amigo, la verdad, y las reconocidas personas como secretarios de salud, secretarios internacionales, dueños de las farmacéuticas, dueños de los laboratorios, han asistido a tu evento. Este año, ¿quién vamos a tener, quién vamos a tener el gusto de presenciar dentro de tu evento, amigo? Sí, lo guardamos en secreto hasta el último día, ¿no? Este año pasado fue el Teletón, el Teletón, porque realmente hizo algo impresionante el Teletón. Durante la pandemia transformaron los Teletones para centros COVID. Entonces fue una transformación impresionante. Entonces Landeros fue el personaje del año de esto, ¿no? Y la ONG ganadora fue de Debra. Y cada año guardamos así hasta último momento el personaje del año. Pero hemos tenido a todos los secretarios de salud prácticamente. Hemos tenido, por ejemplo, a presidentes de la Cámara, de senadores, de diputados. Tenemos que tengan que ver con salud. Hay algún personaje que ahora es un poco muy bonito hablar de ellos, ¿no? Pero que han hecho grandes labores en favor de la salud, ¿no? No, además, les voy a decir algo. A todos ustedes que realmente están interesados en los temas de salud, que tienen una ONG, vayan y participen. Vean cuáles son estas cualidades. Porque tienen que hacer, lo que bien decías, Héctor, ese networking para ayudar a sus ONGs. ¿Qué necesitamos para colaborar? ¿Qué necesito para subir una campaña? ¿Qué características debe de tener? ¿Cómo la puedo medir si me está dando resultados o no? ¿A qué agencias me debo de acercar? Y tienen credibilidad, como lo has trabajado tú durante tantos años. La verdad es que son unos premios únicos. Son, obviamente, los únicos de ese sector que se llevan a cabo. Se llevan a cabo orgullosamente en México en PISO 51. Y, obviamente, los boletos. Ustedes comparan costo-beneficio. Cuando oímos esto de una ONG que nunca había sido valorada, evaluada y había recibido donativos. Y en este momento que tengan este ayudo y participación, tienen, de verdad, que asistir a estos premios. Porque, además, son, obviamente, muy limitados los espacios. ¿Dónde podemos entrar para adquirir nuestros boletos? ¿Cómo podemos entrar? Sí, a boletos no se pueden. Solo pueden participar la industria farmacéutica y agencias. No está abierto al público. O sea, es imposible, ¿no? Porque es un premio... ¿Y cómo nos llegan las invitaciones? ¿Lo vemos de alguna manera? Entonces, las propias agencias, los propios laboratorios, tienen las invitaciones para poder asistir a la entrega de los premios de manera anual. Quiero recalcar algo, Ángel. Hay laboratorios que, como iniciativa propia, sin agencia, participan. Y, de verdad, pues, involucran a sus piezas o incentivan a las agencias a que participen en los premios ASPID. E, inclusive, en los briefs que nos dan a nosotros las agencias, nos dicen, oigan, está bien, tema ventas y demás, pero quiero premio ASPID. O sea, sí realmente es algo muy representativo dentro de la industria farma. Es una distinción, ¿no? Son los premios canes del sector, o sea, son los premios del Festival del Cine de Morelia, son los Oscars en México. A veces nos llama un laboratorio y dice, estamos haciendo un pitch y la agencia que nos gusta es esta, pero no ha ganado un premio ASPID. Digo, bueno, tampoco es imprescindible, ¿no? Dice, pero si no han ganado un ASPID, ¿cómo podemos medir su calidad? Importante, justamente, que esto incentive a nuevas iniciativas de agencias que ya existen, justamente, mirar hacia la parte farmacéutica, que tiene grandes áreas de oportunidad, que tiene realmente grandes alcances y grandes oportunidades también de profesionalizar mucho más este entorno, donde, pues, voltear a ver y con estos reconocimientos y además también con un punto importante donde hay mucha inversión, ¿no? Y creo que esto es importante para ellos, pues, acercarse con Ángel, porque finalmente nosotros también como una agencia que ya tenemos, pues, tiempo en la industria, queremos más competencia. Competencia de calidad, competencia que incentive, pues, el factor salud. Y algo importante que no quiero dejar pasar, Benjamín, es que justamente las ONG se han visto muchas veces beneficiadas y nosotros las agencias también, porque en un trabajo pro bono, nosotros ya nos hemos vuelto agencias de estas ONG que necesitan ayuda y que no tienen inversión, pero nosotros las hemos apoyado para que justamente se amplifique todo lo que tiene que ver con alguna patología rara, alguna enfermedad huérfana o inclusive acciones puntuales con este tipo de enfermedades, ¿no? Tú lo has hecho también, llevas ya dos años seguidos patrocinando a ONG que han salido en los premios así, ¿no? Así es, así es. Fíjate, la verdad es que es un trabajo único y la verdad es admirable el tema de decir, ¿sabes qué? Yo me aviento el tiro, si voy a hacer estos premios, ojo, también a darles y enseñarles las herramientas por retorno de inversión en estas campañas publicitarias. Tú sabes cuánto estás ganando cada vez que corres una campaña, sabes si la agencia que lo está corriendo es la correcta, sabes cuánto puedes ganar o estás perdiendo cada día. La verdad es que son premios súper interesantes, no tenemos mucho tiempo ya en el aire, obviamente no me queda más que despedirlos y darles las gracias. Ángel, gracias por estar aquí. Héctor, como siempre, siempre nos traes el mejor contenido de salud, siempre estás aquí con nosotros como un ejecutivo y obviamente cada que nos traes un invitado y más para unos galardones de 26 años de trayectoria con Ángel, liderándolos que tiene toda la credibilidad y la confianza de todas las marcas, los laboratorios y el sector farmacéutico. Ángel, muchísimas felicidades. Ya esperemos que vengan muchos más para ti y muchos más para nosotros. Gracias. Y te invito a que vengas a los premios. Yo voy a estar ahí. Va a estar invitado de honor. Yo obviamente, si no gana Héctor, yo me echo a correr porque seguramente van a dar las malas. Pero amigos, esto es todo por Mundo Marketing. Mi nombre es Benjamín Fontén. Saben que los queremos mucho aquí en el programa y nos vemos en la próxima. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo